Me mataron la palma cuando mataron la palma Le hicieron al gato cuando lo tocó el jefe No esta palma son de la pollo pa que rollo Todos para allá wey, para donde Que son, que son, que son Me hicieron la palma cuando lo mataron Estaban por que para esto que vaya la tuya y digan de mero la verga Onde mera que pinches puro la verga para los putos para que les caigan Estaban de porte y de porte a la verga No me voy a poner atención a los pinches medios a la verga Los están reportando en la BXJ Estaban reportando a los particulares Ahí fue donde se tomó la balza Pero no me voy a poner atención a los pinches medios a la verga Papá me voy Allí en las unidades Allí en las unidades Allí en las unidades Se corte como hoy Se dio el topón Nadie bandera abajo Caminamos con la muerte La nueva generación La pinche maña la verga Cuernos de disco R15 Con granadas Afirmativo que no se anda con mamadas Se puso caliente hasta el culo de gobierno Todo el pinche estado parecía el puto infierno Vieras ver visto como cantaba el cuerno Se miraban de los contras los putos salían corriendo bramando Cuando toparon a los sicarios Les hizo falta el culo A los pinches bastardos Con el barrete en mano Los gotos se paniquearon Un R modificado Nomás tronaban pergazos Cuernitos de disco Y pixeles de negro Chalecos doble placa La verga se puso feo Como apestaba plomo Cuando llegó la seméfono Se hicieron coladera Que ni distinguían los cuerpos Se puso así Algo así Como en Siria Más ardillados que la puta marina Al que la deba pues me le quitan la vida Así lo dijo el mando Estos weyes se lo reafirman Se dio el topón Nadie bandera bajó Caminamos con la muerte La nueva generación Cuernos de disco R15 Quiences con granadas Afirmativo que no se anda con mamadas Pinche topón sote Entre una lluvia de balas La racita dejó en claro Que no se anda con mamadas Pinches perrazotes Con el mini les entraban Mientras sentían que mamaban Los putos nomás bramaban Nomás se miraba Que destellaba el pierro El comandante se nos fue Pero se llevó a tres primero Nomás pa' que vieran Que le sobraban huevos El puto que se animó Como se arrepitió a lo perro Ese culero se lo cargó la verga Treinta de regla De los pies a la cabeza Bien desmantelada Se quedó la camioneta El puto que traía el 50 Tirado por la defensa Tren la pinche escuela de ese mar ICT en el CJNG En el chaleco bien vergas Huevos de disco largas Cortas expansivas Con cero miedo Encomendado sal de arriba Nadie baja bandera Aunque se ponga bien pelada Afirmativo, afirmativo Es la maña del Jeep Hasta troca silberazgo Radiando el de frecuencia Y de todo reventando Se dio el topón Nadie bandera abajo Caminamos con la muerte La nueva generación Cuernos de disco R15 Con granadas Afirmativo, aquí no se anda con mamadas Se dio el topón Nadie bandera abajo Caminamos con la muerte La nueva generación Cuernos de disco R15 Con granadas Afirmativo, aquí no se anda con mamadas Se dio el topón Cuernos de disco